Este año conviértase en el rey de las vacaciones. Viaje a todos los destinos nacionales e internacionales que siempre ha soñado junto a su familia. Con la tarjeta American Express Banco de Guayaquil. Además, por todos sus consumos participa en el sorteo de un año de viajes para dos personas a Nueva York, Miami, Santiago, Buenos Aires, Lima, Madrid y Bogotá, Vialan. El rey de las vacaciones con American Express Banco de Guayaquil.